Bien, les pido por favor que me apoyen con la grabación. Vamos a dar inicio. Pues muy buen día, Irma y Leonardo. Bienvenidos a esta fase de la entrevista. Les agradecemos mucho su interés y su participación en este proceso de selección de vocales. Les deseamos mucho éxito. Gracias. Les presento, soy Lili Ben Álvarez, jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto. En esta entrevista nos estará acompañando la consejera electoral Patricia Lozano y el contador público Luis Samuel Camacho Rojas. El objetivo de esta entrevista es poder conocerlos un poco más, poder conocer sus capacidades, aptitudes y competencias para poder desempeñarse en el cargo de vocal. La dinámica que vamos a implementar es que iniciaré yo realizándoles algunas preguntas. Las mismas van a ser para los dos. Posteriormente, les voy a ceder la palabra a mis compañeros entrevistadores para que continúen con la entrevista. Si ustedes tienen alguna duda sobre alguna pregunta, siéntanse con toda la confianza y libertad de poderlo externar para que les podamos replantear la pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Voy a empezar con Leonardo y posteriormente Sarai. Leonardo, por favor, coméntanos una situación laboral en donde te haya resultado difícil ser imparcial. ¿Cómo lo resolviste? Una situación en la que me haya resultado ser imparcial. Pues, no recuerdo ahorita una precisamente, pero sí, a veces es difícil tomar decisiones en mi carrera como educador, porque de parte soy educador. Me he encontrado muchas veces con alumnos que no es. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es buscar argumentar, argumentar las razones por las cuales uno toma una decisión. Y en ese tenor, pues, de acuerdo a esas situaciones, he podido llegar a buenos consensos con los alumnos. Lo último, en lo electoral, recuerdo una, me tocó ser el director de un grupo de trabajo para el recuento, bueno, presidir en la junta distrital número 42. Y de repente, más que ser, más que de ser difícil ser imparcial, siempre busqué mantenerme sobre la línea de la imparcialidad, ¿no? De repente, si alguien se acercaba conmigo, este, de los partidos políticos para hacerme una pregunta, pues, yo, en honor a los principios rectores del instituto, tenía que, este, de darle esa información, ¿no? Con máxima publicidad, dice, ¿no? Uno de los principios rectores del instituto, y así lo resolvía. Leonardo, ¿alguna vez has estado en desacuerdo con alguna normatividad? ¿Cuál fue tu reacción? No, creo que no. O sea, realmente, siempre he sido muy apegado a la normatividad. Yo creo que cuando uno está, este, en un empleo, o simplemente como ciudadano, uno tiene que apegarse a las normatividades. Ser muy estricto en ese sentido. Sé que puede haber personas que pueden no estar de acuerdo con la normatividad, y eso es un derecho que tienen constitucional, un derecho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que nos dice, precisamente, esa parte en la que, pues, todos tenemos derecho a la expresión. Sin embargo, hay que acatarse y alinearse a lo que dice la normatividad. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Utapeb se va a conectar con Irma, porque tuvo por ahí problemas de conexión. Entonces, seguiríamos con Eusebio. Eusebio, muy buen día. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Bien. Bien, Eusebio, me presento. Soy Lili B. de Álvarez, jefe de la Unidad de Transparencia. Se encuentra con nosotros la consejera electoral Patricia Lozano y el contador público Luis Samuel Camacho Rojas. Nosotros vamos a ser tus entrevistadores. Vamos a hacer una serie de preguntas, al igual que a los demás compañeros. Y, bueno, pasaré a contigo. Coméntanos, por favor, una situación laboral en donde te haya resultado difícil ser imparcial. ¿Cómo lo resolviste? Pues, laboral electoralmente o en cualquier área, licenciada. ¿En cualquier área? Ah, ok. Anteriormente yo, este, fui, este, soy, antes que nada, ingeniero agrónomo. Soy asesor técnico. Entonces, de antemanta se nos complicó una situación en la comercialización de productos. Nosotros, eh, entregábamos a una cadena alimenticia, este, espinacas. Entonces, yo de ahí, eh, nosotros entregábamos 900 cajas de espinaca. Entonces, de ahí la empresa solamente me, me dice, ¿sabes qué? Nada más de las 900 me vas a entregar 700. Entonces, yo de ahí, eh, la cosecha eran de diferentes, este, productores. Entonces, yo ahí tenía que tomar una decisión de decir, ¿qué productos dejo afuera de qué productor? Entonces, nosotros lo hicimos de manera democrática. Eh, tomé la decisión de hacerla democrática en relación a que, eh, las 200 cajas faltantes las distribuimos en un porcentaje para todos. ¿Sí? De decir, si a usted le tocaba meter 100, eh, pues, ya nomás va a meter 80. O sea, la, 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 la equidad es de ver la, la, este, que toda la gente quedara tranquila o quedara contenta en relación a que, pues, este, todos ganamos o todos perdemos. En este caso, pues, la, la, las 200 cajas fueron distribuidas para todos. Entonces, fue por, eh, por equidad y todos, eh, en su momento, las 200 cajas, pues, se fueron revueltas a todos los productores de acuerdo al porcentaje de cajas que nos regresaron. Y esa fue una decisión que, yo, tuve la, este, la fortuna de tomar. Y creo que hasta estos momentos estos productores, pues, no tuvieron ningún resentimiento hacia, hacia mi persona. ¿Alguna vez, eh, has estado en desacuerdo con algún tipo de normatividad? ¿Qué hiciste al respecto? De, de, de las normatividades, eh, he estado un poquito en desacuerdo. Es simplemente en, 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 este, volverla a rediseñarlas. O sea, de antemano nosotros hay veces a quien lo que le digo, esta empresa nos da órdenes. Quiero, quiero estas características de este producto. Entonces, yo lo que les decía a ellos, les digo, es que no, no, en todos los ciclos agrícolas son iguales. Entonces, lo que yo les pedía era modificar los acuerdos de acuerdo al ciclo agrícola que tengamos. Porque no es lo mismo un ciclo agrícola donde hay, este, un acto contenido de agua donde ya no hay. Donde es, es donde se escasea más el agua. Entonces, nosotros nos piden características de, de, del producto. Entonces, muchas veces el campo, el campo sí no los da, pero muchas veces el campo no nos los da por la cuestión climática. Y tenemos que reajustarlos. Tenemos que reajustar de acuerdo a las características que se presentan en el ciclo agrícola. Muchas gracias. Sarai, adelante, por favor. ¿Te repito las preguntas o si las tienes? Sí, me repite las preguntas, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Coméntanos, por favor, una situación laboral que hayas tenido en donde te haya resultado difícil ser imparcial. ¿Cómo lo resolviste? En algún momento me tocó estar al frente de un grupo de personas en el que tuvieron una, un desencuentro, por así llamarlo, una, diferencias de ideas en el que me tocó ser, pues, mediadora. Ambas partes eran personalmente amigas mías, amigos, entonces era un poco difícil tomar una decisión. Entonces, ahí tuve que ser completamente imparcial, escuchar ambas partes lo que estaba sucediendo y ver qué es lo que podemos solucionar y llegar a un buen acuerdo. Independientemente de que fuese mi amigo personal, mi hermano, mi familiar, hay que tomar la seriedad de lo que estamos haciendo y darle la solución para que todos quedáramos conformes. Al final de la problemática, las personas involucradas quedaron de acuerdo con la solución, no hubo más problema que eso. ¿Necesita que le explique un poco más la situación? No, estoy perfecto ahí. Nada más ahora la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con algún tipo de normatividad? ¿Qué hiciste al respecto? Sí, en algunas ocasiones he estado en desacuerdo con normas, ya sea tanto en mi escuela como en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero creo que el profesionalismo debe de ir por delante. Nosotros estamos aquí para cumplir reglas, para seguir, para llevar a cabo procesos. Nosotros vamos de acuerdo a la ley y es lo que queremos que la gente vea, que estamos manejándonos de acuerdo a la ley, conduciéndonos de una forma correcta. Nos parezca, no nos parezca. Personalmente no me gusta, no me agrada. De todas formas, tengo que seguir con la ley. ¿Por qué? Porque así me lo exige mi profesionalismo, mi deporte y mi disciplina. Entonces, de acuerdo a mi disciplina, hay que seguir las reglas, aunque no estemos de acuerdo. Muchas veces nos dicen, cuestiona las reglas. Pero en el momento de cuestionarlas, hay que analizar por qué se estableció esa regla. Y cuando analizamos eso, somos capaces de comprender, aunque no nos parezca, por qué debemos de seguir dicha regla. Muchísimas gracias, Sara. Y le voy a ceder la palabra a la consejera Patti Lozano. Muchas gracias, maestra. Bienvenida, Irma. Bienvenido, Leonardo y Eusebio. Gracias por su interés y su participación. Yo igual les haré unas preguntas que serían las mismas para todos. Y empezaría primero con Irma, después con Eusebio y después con Leonardo en ese orden, por favor. Irma, no sé si me puedes compartir una situación de tu experiencia profesional, en donde tú hayas trabajado en equipo, ¿cuál fue tu aportación a ese equipo? Y si el proyecto que llevaron a cabo tuvo algún beneficio para una colectividad. Adelante, por favor. Bienvenida. Gracias. Buen día. Me llega ahora el recuerdo del día que recibimos paquetes electorales en el proceso pasado. Trabajamos en equipo. Muchísimos paquetes. ¿Qué hicimos? Organizarnos. ¿Cuál es la mejor forma? De pronto para trasladar los paquetes del camión a la bodega. Y era una distancia muy larga. Entonces, en dos minutos nos pusimos todos de acuerdo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Ah, cadenita. Vamos, todos cadenita. Entonces, fue una forma rápida de resolver, de apoyarnos. Siguiente actividad. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acomodamos dentro de la bodega? Ya teníamos todo nuestro orden. Ya teníamos ubicados los espacios para cada uno. Entonces, como que cada quien ya tuviera sus actividades nos ayudó muchísimo. Pero en esa cuestión de poder trasladar los paquetes de forma muy rápida, fue como muy, muy, para mí, muy satisfactorio. Porque de pronto hay que resolver rápido ese tipo de cuestiones. Aparentemente no significan mucho. O puede ser muy, por así decirlo, extra a lo que estamos haciendo. Pero ponerle el pequeño detalle, la atención a esos pequeños detalles, también nos ayudaron a nosotros, a uno, a terminar pronto nuestro trabajo. Dos, terminarlos contentos. Y tres, terminar muy rápido. Entonces, todos estábamos muy contentos. Todos contribuimos y al final terminamos un buen trabajo. Gracias, Irma. En esa cuestión, ¿cuál fue tu aportación en específico? Ah, mi aportación en específico. Ok. Este, por ejemplo, cuando estábamos, este, en el debate, porque teníamos un área de escaleras y era como de, ¿cómo lo pasamos? Y ahí yo fue que propuse, ¿saben qué? Este, vamos a hacer una rampa. ¿Para qué? Para rápido. ¿Cómo? Cartones. Órale, vamos. Ah, ok. Perfecto. Y en este trabajo en equipo, ¿cuáles son las habilidades que tú valoras más? La colaboración, el desempeño, el respeto, porque siempre en todas las actividades hay que tener mucho respeto. Y, este, el compañerismo, porque a pesar de que no nos conozcamos o que no nos llevemos bien, a lo mejor, estamos trabajando y somos compañeros. Entonces, eso es lo que valoramos. Muchas gracias, Irma. Gracias. Muchas gracias. Este, Eusebio, buenos días y bienvenido. Gracias, por favor. Mira, este, consejera, le voy a hablar una, hacer una breve historia. Hemos participado en procesos desde el año 2000. Una, este, historia que se me vino a la mente ahorita fue en la elección 2005, en la elección de gobernador. En aquel entonces yo me invitaron como coordinador de logística. Este trabajo que íbamos a llevar a cabo es el sellado y foliado, para las, de boletas. Entonces, yo ahí el vocal ejecutivo me dice, Eusebio, tú me vas a coordinar todos esos trabajos y no quiero errores. Entonces, perfecto, señor. Si usted me da esa confianza, con todo gusto. Pero antes yo analicé qué personas tenía yo a mi alrededor. Analicé y ve yo sus capacidades, estudiarlas. No muy a fondo, pero sí de manera superficial. Entonces, de ahí empecé a intercalar los capacitadores en aquel entonces y personal de apoyo que teníamos en la junta. Los intercalé con la finalidad de que no estuvieran parejas donde tenían una confianza muy extrema. ¿Por qué? Porque se me iba a arrojar detalles en el trabajo este, en el sellado y foliado. Entonces, lo comencé a distribuir. Yo me encargué, hice toda la logística, la diseñamos. Bueno, yo la diseñé, empecé a entregar. Ese trabajo normalmente lo hacíamos en dos días. Y ese día, afortunadamente, la aplicación del personal que tuvimos en aquel entonces, la responsabilidad, la disciplina y el compañerismo que existió en aquel entonces, lo hicimos en un día. Y con cero errores. Y fue una felicitación amplia que el señor vocal nos entregó un reconocimiento y que todavía lo tenemos ahí aguardadito, ¿no? Son satisfacciones que uno se lleva en el trabajo electoral. Yo creo que con la confianza que en su momento se nos brinda de parte del instituto, es una responsabilidad que lo asume con todas las palabras. Yo creo que ese día fue el primer proceso que el foliado y sellado se hizo en un día. Sí fue un poquito pesadito, pero lo hicimos en un día. Con la finalidad de ahorrar trabajo. Como es su conocimiento, hay que invitar a los consejeras para abrir la bóveda, todo eso. Entonces, nosotros lo hicimos en un solo día. Y esa es la satisfacción que me llevé de coordinar ese trabajo. Muchas gracias, Eusebio. La segunda pregunta sería, si en ese trabajo que has tenido tú en equipo, alguna vez algún miembro del equipo expresó que no estaba de acuerdo con alguna situación y qué hiciste tú al respecto. Mira, en ese trabajo era normal. Yo tenía dos personas que eran instructores, ya de mucha experiencia. Entonces, me decían, oye, Eusebio, no, no pienso que termines en un día. Le digo, no, mira, licenciados, déjenos trabajar. Yo creo que medio día, el tiempo nos los va a decir, denme medio día y vamos a ver el avance. Entonces, adelante, Eusebio, adelante. Yo los convencí que, al contrario, me ayudaran a entregar los paquetes, porque íbamos clasificando y la entregan las mesas, ¿no? Entonces, los logré convencer y ya después les digo, si no lo puedo hacer, creo que me agacharé y les diré, tienen razón. Pero si yo lo hago, es al revés. Y a último, pues, fue al revés y todos contentos. Sí, y trabajamos muy bien en equipo con ellos. Muchas gracias, Eusebio. Sería el tumba de Leonardo. Buenos días y bienvenido, Leonardo. Te escuchamos. Buenos días, señorita consejera. Pues, bueno, en mi caso, hace algún tiempo ingresé a un proyecto, a una escuela de Cisco Networking Academy. De hecho, todavía la pueden consultar en internet, que se llama educaenlinea.org.mx. Cuando me invitaron a formar parte de este proyecto, no tenían una idea clara de cómo poder echar a andar el proyecto. Entonces, mi labor en mi profesión como economista fue poder elaborar un proyecto de inversión y toda la logística que tendría que ver con cómo lo íbamos a desarrollar en la parte administrativa. Entonces, hice algunas sugerencias sobre la mejora de la página de internet porque cuando entré y vi cómo estaba la página, tenían una foto difuminada de los miembros de la escuela. Y yo lo que propuse fue, ¿saben qué? No, tenemos que quitar eso porque eso no brinda confianza ni certeza a las personas que quieran tomar un curso de Cisco dentro de la academia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos formalizarlo y les di muchas ideas para que lo pudiéramos hacer. Una de ellas fue poder subir una pequeña reseña curricular de cada uno de los integrantes del consejo de administración y poner, obviamente, cuáles eran sus puestos dentro de la organización. Claramente hubo una respuesta muy positiva porque hubo una mayor solicitud, una mayor demanda de los cursos y además pudimos beneficiar a la comunidad porque a final del día los cursos son para gente que no tiene los recursos para tomar esta clase de cursos que son alrededor de uno de introducción a las redes ronda entre los 7 u 8 mil pesos y nosotros dejábamos el curso a veces en 2 mil, 500, 2 mil pesos. Y fue una gran aportación que hicimos a la comunidad. Hoy en día pueden consultar todavía la página de internet allí. Ahí se encuentra, de hecho, hay una colaboración mía escribiendo en la revista electrónica de la institución. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. La siguiente pregunta es si alguna vez te ha ocurrido que han trabajado en equipo algún proyecto y al momento de presentarlo a su superior este proyecto no se lleva a cabo. ¿Cómo lo transmites tú a tu equipo? Bueno, no se lleva a cabo, ¿verdad? Sí. Bueno, desafortunadamente sabemos que existen jerarquías dentro de una institución. Entonces, si por acuerdo del consejo no se aprobaba algo, pues evidentemente al grupo de trabajo se le tenía que comunicar la estrategia y yo apreciaba el apoyo o la ayuda que me habían brindado mis colaboradores para poder en lo futuro mejorar nuestras áreas de oportunidad y proponer todavía cosas más importantes dentro de la institución. Muchas gracias, Leonardo. De mi parte sería, ¿cuánto, maestra? Adelante, gracias. Muchas gracias, consejera. Le cedo el uso de la palabra al contador Camacho. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Lilibet. Leonardo, Eusebio, Irma, muchas gracias por la continuidad de esta fase en entrevistas. Voy a hacer la pregunta y posteriormente diré el orden de participación por parte de ustedes. Les pido de favor que describan los valores éticos que son importantes para ustedes y cómo se aplican en sus áreas de trabajo. Pido de favor a Eusebio la primera participación. Sí, miren, dentro de los valores éticos por lo que yo me rijo uno de los principales es la humildad. Yo creo que en cualquier trabajo donde uno se presenta no importa la capacidad, la capacidad que tenga uno respecto a la preparación educativa, eso no significa estar encima de todos, ¿no? Yo creo que entre más preparación tenga uno o conocimiento sobre un tema, pues debe de ser uno más humilde. Yo creo que a medida que tengamos ese valor de humildad, agrego aquí otra bien importante que es sencillez. Estos son los de las cuales yo me he regido donde yo quiero que me he parado, propiamente en lo electoral. Esto es lo que me ha enseñado a que los trabajos que hemos tenido en la encomienda de parte del Instituto Electoral para los procesos electorales nos ha ayudado a sacarlos de buena manera. ¿Por qué? Porque si yo, con los cargos que yo he ocupado, manejo una humildad y una sencillez, esto lo voy a transmitir, lo voy a transmitir a todo mi personal o al personal de la Junta. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esos tres puntos y desde luego darles confianza, porque otra bien importante, muchas veces nosotros, cuando carecemos de esos valores, nos sentimos superiores, superiores a todo lo que es el personal de la Junta. Creemos que somos, lo sabemos todo y no es cierto. Yo creo que todo, como todo es conocimiento, nosotros todos los procesos electorales, ninguno son idénticos. Todos tienen cambios. Y si nosotros, y aparte, tienen cambios, y aparte el personal que tenemos, no tenemos el mismo personal proceso tras proceso. Tenemos que irlos capacitando, tenemos que enseñarles, y yo creo que si nosotros aplicamos yo esos tres principios que yo he aplicado, son los que me han dado resultados en el trabajo, y pues los resultados que hemos logrado son procesos ejemplares, yo diría así, de parte de nosotros que en su momento hemos sido vocales, o como personal. Yo creo que eso, y eso habla mal de nosotros, habla bien de nosotros, y si hablan bien de nosotros, pues van a hablar bien del Instituto Electoral. Sería eso. Muchas gracias, Eusebio. Le agradezco su respuesta. Ahora el turno es de Leonardo, si es tan amable. Gracias. Bueno, como es en el ámbito laboral, la pregunta directa, yo diría que uno de los valores, o quizá el valor central, el pilar de mi parte, sería el profesionalismo. Porque del profesionalismo se derivan otros valores, ¿no? Para ser profesional se tiene que ser honesto. El valor de la honestidad tiene que estar dentro de ese profesionalismo. El valor de la cordialidad, el valor del trabajo en equipo, el valor de la amistad, incluso, ¿no? Porque sabemos que, aunque son procesos cortos, el personal se vuelve nuestra familia dentro de las juntas distritales para poder desempeñar un mejor trabajo, ¿no? La honradez, ¿verdad? Y todos los demás valores que se puedan llevar a cabo dentro de un trabajo, tienen que ver con este, ¿no? El profesionalismo los engloba. Yo creo que esa sería, para mí, la forma en la que cocibo los valores dentro del trabajo. Es cuanto. Muchas gracias, Leonardo. Le agradezco. Ahora, Irma, te pido, de favor, contestar a la pregunta. Gracias. Bueno, para mí son varios los valores que debo considerar fuertes, por así llamarlos, en mi desempeño laboral. Respeto, disciplina, perseverancia, integridad y justicia. Y aunque no es un valor, pero también la disposición. ¿Por qué? Porque si yo tengo la disposición para aprender, para hacer y para realizar, puedo desempeñarme en cualquier área. Si yo me dirijo con respeto a mis compañeros, voy a tener buenos resultados. Si yo soy justo e íntegro en mi conducir, entonces voy a tener buenos resultados. Para mí eso es lo más importante. De ahí en fuera, como lo comentaba el compañero Leonardo, se desenvuelven muchos otros valores que deben de aunarse a todo esto para formar un muy buen, pues una persona que sea dispuesta para el trabajo. Pero a mí, en lo personal, respeto, disciplina, perseverancia, integridad y justicia. Gracias. Muchas gracias, Irma. A los tres les agradezco. ¿Sería cuánto de mi parte, Maestra Lili? Gracias. Gracias. Bueno, pues, con esto damos por concluida su entrevista. Les agradecemos mucho nuevamente su participación y su confianza en el Instituto Cultural. Estén muy pendientes de los resultados a través de los medios oficiales y les deseamos mucho éxito. Que tengan un excelente día. Consejera, concluimos. concluimos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Maestra. Gracias, notador. Y gracias a ustedes por su interés y su participación. Mucho éxito y que tengan muy buen día. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.